Música 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 Gracias. Oscar Corrales. David Rodríguez. Un festín. Última llamada. Gracias. 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 Mira. Métela en la mochila. Esa mochila es mía. Miriam Bernal. José. Quiero empezar con las llaves. Claro, por eso. ¿Quieres una lucha? ¿No hay tiempo de calentar la antena? Sí, no, ahora. Os hemos llamado a hacer la antena para calentar. Gracias. Valle Guerrero, trocarropa. Valuta, que no tengo barbitro.